Juraría que seguro que vieron, pero sé que moriría si me queda la vida Por eso vuelo a otro sendero, para conocer el mundo de verdad Aún no es tarde pero así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Tengo sueños de amores nuevos y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar Cambio dolor, felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no hay de alcanzar